Felicitarnos todos, creo que es un trabajo importante el que comienza en el día de hoy. Desde luego no tengo ninguna preocupación desde el punto de vista del equipo humano, de los recursos humanos que tiene este centro educativo como todos del resto del municipio. Y bueno, mucha suerte, mucho ánimo y espero que con el esfuerzo de todos, como siempre digo, estoy convencida de que vamos a mejorar la calidad tanto de las infraestructuras como del propio servicio educativo público. Esta tarea de educación que es tan tremenda y tan necesaria, no la podemos hacer solos. Para nosotros el papel que juegan los profesorados desde luego es fundamental y yo tengo que ponerlo en valor. Pocas veces se hace y cuando lo decimos a veces no se refleja. Yo le pediría a ustedes, a todos ustedes, un esfuerzo especial en comunicar que los profesores son un colectivo de una alta responsabilidad, que gracias a ellos salimos para adelante, que a pesar de las dificultades ellos siempre están ahí. No es verdad que los profesores trabajan poco. Miren, además la responsabilidad que tienen para formarse, a mí me sorprende que durante todo este año que hay cursos de formación, el 70% del profesorado se forma fuera de sus horas de clase, tienen siempre un rato para estar mejor preparados, para poder desarrollar su actividad educativa, bueno, con mejores condiciones. Pero eso es durante el curso. Pero es que miren, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ahora en verano que se ofretaron 2.800 plazas de formación para los meses de julio y agosto, que todo el mundo cree que los profesores están por ahí, sin embargo, se cubrieron absolutamente todas desde el primer día. Quiero decir con esto y resaltar la gran responsabilidad que tienen todos los profesores y profesoras, todos los docentes que están ahí. Es una plantilla que tiene Canarias de más de 25.000 personas trabajando. No hay ninguna empresa privada ni pública donde con tanta cantidad de gente el nivel de formación que reciben estas personas y que ellos por sí mismos quieren formarse es tan alto. Por lo tanto, mi agradecimiento, el agradecimiento que yo estoy segura que las familias le tienen de su responsabilidad para llevar a cabo esta tarea. Tarea en momentos tan difíciles como estos, no solamente por los recortes que hemos sufrido, muchísimos recortes que hemos sufrido. A pesar de esto, también le agradezco que el gobierno haya tenido una sensibilidad con educación. En otras comunidades, y ustedes lo pueden ver en cualquier noticia de prensa a nivel nacional, los recortes en el número, en la plantilla de profesores es tremenda y sin embargo, en Canarias, les tengo que comunicar que este año aumenta el número de profesores. Yo creo que es la única comunidad de España que a pesar de todo hemos aumentado el número de profesores para que puedan atender a nuestros hijos e hijas, a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!